¿Qué es la seguridad alimentaria? Que las personas puedan tener un alimento sano. Por el derecho a los alimentos limpios y sanos. Creemos que nosotros como seres humanos tenemos derecho a una alimentación sana sin tanto químico que nos ofrecen las industrias. ¿Cuál es la importancia de producir semillas propias? Nosotros nos venimos aquí a la huerta, al cultivo. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere comer hoy? Entonces de eso de una vez le vamos echando mano. Soberanía alimentaria. En sentido contrario. Sábados 7 de la noche. Canal Capital. Televisión Más Humano.